Hola mis amigos, sean muy bienvenidos a un nuevo video más acá con Isabelita. Yo sé pues de que en algún momento a veces estamos muy auténticos por acá, ¿verdad? Pero pues agradecida con todas las personitas que siempre están al pendiente pues para ver el video. Gracias por estarnos dejando su like. Si al que no está suscrito pues yo le invito a que se suscriba. A los que ya se suscribieron pues muchísimas gracias. Gracias, como pudieron escuchar ahorita les estoy gritando un poquito más en lo normal. Van a decir ¿por qué? Bueno ya la mayoría es de mi favor, ya escucho el ruidito del río. Entonces el día de ahora yo me vine para acá, para el río, ¿verdad? Y yo dije pues voy a aprovechar a grabar. Y el río está un poco difícil, así de que pues así nos vamos a bañar también. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no hay agua en la casa. Entonces van a decir no chelita no se bañen ahí. Pero no tengo otra opción. ¿Saben cuál es la otra opción? La otra opción sería no bañarme. Pero esa no, no dentro. No, fíjense de que yo sí que por lo menos ya ahorita yo me baño ya tipo una de la tarde. Y ya no voy a hacer andar bañando otra vez. Por lo menos ahorita van a decir como que ahora son. Ahorita pues he estado bastante mañana. Solo me levanté. Por eso a mí me entiendo el pelo un poquito burguadito. Por eso solo me levanté. Y pues tomé café. Pues me dice mami vámonos para el río. Tal vez podemos grabar. Ya que pues está temprano. No toda la gente va temprano allí. Miren gente estoy viendo de que no hace mucho me cortaron el pelo. Ya no está creciendo de nuevo. Y no hace mucho me lo quitaron. Me lo quitaron por allí. Me dijeron no sé si me lo quitaba a esa persona. Me voy a crecer. Madre miren. Y está creciendo súper bonito. Muy bonito. Muy bonito. Miren ustedes. Díganme algo. Yo les voy a hacer la pregunta. Hay muchas personas de que en ocasiones me han. Como que me han criticado. Mis celos. Dicen que se ve maltratado. ¿Saben por qué dicen que se ve maltratado? Porque dicen que no se ve un solo color. Que ya me pongo otra tinta. Toda la gente no entiende que no es tinte. Este color que ustedes ven acá. Es mi color natural. El problema fue de acá. Que yo me lo molesté. Yo me lo pinché de otro color. Por eso se ve así. Pero de ahí miren todo esto acá. Este. Todo este color aquí. Es mi color natural. Entonces. Eso es lo que me dicen muchas personas. Otra cosa gente. Bueno. Ustedes. Yo sé que cada. Como dicen. Cada cabeza es un mismo. Cada quien piensa diferente. ¿Cómo les gusta verme más? Así. Miren. Hacia el natural. O verme así como maquillada. De por sí yo no me maquillo y ni puedo. Pero hay muchas personas de que hasta por eso me decían de que me arregle. Y pues. A mí nunca me ha gustado esto. Al principio así me gustaba. Pero ahora ya pues no. Porque me complicaba mucho cuando yo hacía ese tipo de cosas. ¿Verdad? Entonces. Díganme ustedes. Dejenme en los comentarios. Natural. O con pintura. De por sí con pintura nunca me han visto. Es que miren. En lo personal. Para serles sincera. Desde el momento que pasó mi etapa de malicia. Yo. No volví a hacer eso. Eh. Cuando uno empieza con malicia. Se hace mico. Y perico. Entonces ya. Ya ahora ya uno pues como que madura un poquito más. Piensa. Piensa y ve las cosas de una forma bastante diferente. Entonces. Y pues. Yo digo. Yo siento que pues. Cada quien decide cómo andar. Y en muchas situaciones. A veces son personas que no se arreglan tampoco. Entonces. Y yo digo. Pues yo así me siento bien. ¿Saben? Cuando voy a salir solo me baño. Me peino. Y yo no me complico. Y yo recuerdo cuando. Andaba en mis tiempos de malicia. Cuando yo me arreglaba. Más que saber qué. Yo me tiraba unas mis dos horas. Lo menito. Queriendo me arreglar. Y yo digo. Y ahora. ¿Por qué me voy a complicar con eso? Lo que sí les voy a decir. Es que algo lo más básico. Lo que es. Medio las cejas. Porque si se fijan. Yo no tengo cejas. Por eso un amigo me decía. De que. Eh. Cuando me conoció. Tenía más cejas. ¿Saben qué era? Que en ese tiempo. Andaba en la etapa de la malicia. Y yo me las pintaba. Más que saber qué. Y ahora no. Miren. Estas son las mis dejas. Y las pestañas. Que en ocasiones. De igual manera. Me las pinto. Y al contrario. Nada. 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 Ya perdió. A malicia. A la chelita. Ya nada. Es. Miren de que. Le. Eh. Estoy bastante contenta. Miren. Acá. Si pueden ver. Estos felitos. Parece. Estos felitos. Estos. Estos. Pero ya me está creciendo. Saben de que pelo se me estuvo acabando mucho. Hace poco. De estas me quedó. Estas mechitas. Miren. Y estas otras. Miren. Una persona dice. De que a veces son mal de ojos. Que hacen. Pero yo no sé que tan cierto. Miren estas otras. Me están creciendo. Así me dijo una persona. En ocasiones es mal de ojos. Que hacen en el pelo. Y pues me dice. No se lo toco ninguna persona. Que se recuerde. Y yo le digo. Pues que recuerden. Y si me dicen. Me dicen muchas personas. Y miren. Mi pelo era tan. Pero tan bonito. Que si ustedes me hubieran conocido. Ya no me quisieran así. No. Mi pelo era muy bonito. Yo me lo cuidaba demasiado. Mi mami. Y pues yo ahorita. Estoy tomando. Como la iniciativa. De igual manera. De cuidarmelo. Porque como me dijo. Una persona. Su pelo es bastante bonito. Cuídese. Cuídese. Muchas desearan tener. Un pelito así. Así de que usted. Cuídese. Y pues tiene razón. Que yo me lo voy a cuidar. En ocasiones. Yo ya no quería ser rubia. Saben de que. Una vez tuve la intención. Aunque yo sé que no me mirara. Tan mal. De pintármelo de negro. Pero al pintármelo de negro. Sí. Creo que acabo con mi color natural. Entonces ya no sería la chelita rubia. Sería la chelita pelinegra. Entonces. Si me viera bien. Pero. Ya estoy muy acostumbrada a este color. Si me sintiera rara. Y tuviera miedo también. De que no vuelva a su normalidad. En cambio ahorita. Yo todas esas veces que me lo he pintado. Yo digo. Ah no. Si siempre vuelve a mi normalidad. Sí. Pero de acá me está costando mucho. Miren. De acá se ve bien café. Y de acá se ve amarillo. Entonces. Pues. A eso me bastaba yo. Y yo decía. Ah no. Él va a volver a su color natural. Entonces. Y miren. Sí. Se ha vuelto siempre. Pero ya al pintármelo de negro. Creo que sería la vencida. Ya no. Ya no regresaría siempre. Así es de que. Bueno. Van a decir. Solo hablándonos de su pelo. Pasarse. No. Solo les estoy haciendo. Ciertos comentarios. Que yo he visto. Y pues. Pedirles como la opinión de ustedes. Que opinen acá. Abajito de los comentarios. Ahí comenten gente. Si ustedes quieren algún saludo. Ahí digan que es un saludito. Y pues. Ahí dejen sugerencia. Eh. Yo sé. Que. Pues las danas van a decir. Celita. Haz videos todos los días. Hagan videos todos los días. Porque acá no soy solo yo. Aquí también. Mami. Entonces. ¿Verdad? Sí. Vamos a ver cómo le hacemos. ¿Verdad? Es que en ocasiones nos atrasamos mucho. Entonces. Pero vamos a ver cómo le hacemos. Para mantenerlos. Aunque sea como un video. Diario. ¿Verdad? Para que no. Para que no se vayan a. ¿Cómo les digo? A. Aburrir. De esperar. Y que nunca aparecieron. Van a decir. Bueno. Van a decir. Y la Celita. Y. Y. Pues Daisy. Ya no aparecieron. Y. Pues nosotras. Bien. Aquí estamos. Y cuando vengamos a aparecer de nuevo. Pues ya no van a estar ustedes aquí. Entonces. Gracias. Ahí por la espera. ¿Verdad? Y que a pesar de que no se les sube video. Pues ahí están. ¿Verdad? Cuando. Miren. Miren de que. Cabroto. Síntomas de sueño. Porque quiero ver. Estos días atrás. Mi amor. Estaba levantando bastante temprano. Ya vacía. ¿No? Entonces. Déjame hacer daño. Así es de que. Bueno. Mi gente. Miren. Ya no me bañé. Ya van a ver cómo se lo hago. Vaya. Miren. Así está el agua. Miren. Ya no me bañé yo. Así es de que. Solo así se me fue el video. Bla, bla, bla. Y no me bañé ya. Vaya. Miren. Aquí va lo del chifloncito. Allá está. Río abajo. Vaya. Ya pueden ver. Allá sale la pasarela. Así es de que. Bueno. Mis amigos. Cuídense muchísimo. Y muchísimas bendiciones para todos. Y nos vemos.